No ha conseguido nada, tiene esperanza, tan solo se ha perdido en su rodar. De un mundo equivocado hay quien avanza, la lucha de un dormido con sus fantasmas no abrirá los ojos sin más. Anda por el filo como por su casa. No vive encadenado a su enseñanza, no se permite el lujo de estorbar. Es un reptil versado que no se arrastra, la lucha de un dormido con sus fantasmas no abrirá los ojos sin más. Anda por el filo como por su casa. Un pecho endurecido por las escamas, el tercio pelo herido de arrastrar. La capa de un valiente con mil batallas, mil veces traicionado por media. No ha conseguido nada, tiene esperanza. Tan solo se ha perdido en su rodar, no vive encadenado a su enseñanza. No se permite el lujo de estorbar, no ha conseguido nada, tiene esperanza. Tan solo se ha perdido en su rodar, no vive encadenado a su enseñanza. No se permite el lujo de estorbar.